Ven y celebra con nosotros el 3 de abril el regreso de los dulces payasos en el parque Muñoz Rivera del viejo San Juan desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a tener sorpresas, vamos a tener juegos, vamos a tener un montón de cosas bien chéveres y las canciones de los dulces payasos Quiero una canasta de fruta sabrosa De mi Puerto Rico, son las más jugosas Quiero una canasta de fruta sabrosa De mi Puerto Rico, son las más jugosas De mi Puerto Rico, son las más jugosas